hola no me da vergüenza grabar así porque estoy re matada no, no puedo, no, no sé que estoy haciendo porque me estoy mil veces matada bueno, bueno, no me importa porque hoy es el último día de clases y chicos voy a estar grabando pero me re colgué, tengo que ir a cambiarme ya porque son las 7 y 7 y yo a las 7 y 15 me voy onda, no llego así que chau, me voy a ir a cambiar y cuando esté lista les grabo porque ahora no les voy a grabar el proceso como me cambio porque no pero chicos, hoy es el último día de clases chicos, bueno ya estoy voy a hacer colegio es el último día, ya fue chicos no voy con la primera colea porque no la encontré pero bueno, ya fue bueno, vamos a guardar los chupetines para Tomás y Tobías que me ganaron el tutti frutti y les debo chupetines acabo de llegar al cole y nada me agarró primera obra la hija de puta es tipo, acabamos de entrar literal, estamos subiendo las escaleras y nada, último día les voy a cantar una canción joyita mañana mañana no hay clases mañana bueno, pero en todo el año no hay clases no, 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 no llego Ale ay, no se puede hacer zoom para YouTube hoy es el último día, ¿qué opinas? uy, rey feliz, me quiero ir a la mierda maqui te voy a maqui te voy a chorear un poco de agua te vas a estar enterando en este video porque ahí me estás mirando casi me mirás no me viste no me viste mira, mira ay, un tiktok te juro que te iba a decir uy, tiktok me llevo tiktok madre chicos no puedo creer que me llevo tiktok onda último día pero no es el último día porque hoy tengo que venir a rendir tiktok onda es el último día de clases, clases pero no es mi pero no es mi último día porque el lunes tengo que venir a rendir tiktok chicos no nos llevamos físico-química solo nos llevamos tiktok lo estamos comiendo, última comida de 2019 en la escuela porque solo venimos a rendir tiktok bueno chicos, yo estoy re caliente porque a algunos le puso un 1 a la maestra no sabemos de donde lo saco a mi no me puso un 1 pero a chini si pará ¿de qué? ¿en qué están? un blog de loli ah si, pará, miren, yo estoy re caliente porque miren alto fío yo aprobé o sea aprobé la tengo adentro pero estoy re caliente porque me puso un 1 y no sabemos de donde lo saco y no sabemos de donde lo saco y hay testigos a un montón les puso un 1 así que bueno igual chicos los que sacaron el 1 llamaron a la profe y ahora creo que se los va a cambiar y estamos siendo estafadas ya veo que ¿por qué no llaman al de tiktok? por eso no, pero imagínense que cambie las notas si no las llevemos yo me cago están todos están todos están todo refresados es el último día es el último día es el último día no, claro, esta traga no se lleva nada bueno, yo también te quiero yo también te quiero y nada, yo me llevo no me llevo físico química primero, es que iba a decir repito, repito una sola se lleva una DIC bueno, ¿pero qué vas a repetir? va, me quiero a la mierda pero por qué todo se está diciendo ay, si último día no es mi último día porque tengo que venir dos días más acá la concha guau 1, 2, 3, 4, 5 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 17, 9, 10, 10, 11, 12, pipeесь h consulte esta parteußen y 10, 10, 12, 13, 16, 21, 13, 25, 20, 21, 32, 17, 23, 30, 18, 12, 24, 21, 20, 21, 22, 24, 23, 32, 24, 25, 21, 22, Indy 12, 23, 25, 26, 24, 25, 26, 28, 32, 22, 21, 20, 25, 27, 24, 24, 25, 25, 27, 21, 21, 22, 27, 2022, 31, 20, 26, 27, 27, 25, 23, verswork suficiente. Bueno, 2020 va a ser un año buenardo, así que no lo rompan. Chicos, estoy re frustrada y estos siguen bailando porque no se llevan baterias, yo si me llevo baterias, la puta madre. Y este pibe me sigue recordando que tengo que venir en ticla con Zayt. Bueno, yo tengo que rendir alemán, peor rendir. Y ellos siguen bailando, no se llevan nada, que bailas si te llevas matemáticas. El, el se lleva nada. Entramos al aula y está todo lleno de papel. Y nos van a hacer limpiar a nosotros, ¿entienden esto? Me quiero matar. En nada toca el timbre y termina, pero igual yo tengo que ni verlo. Acaba de tocar el timbre y dos horas tipo, el lunes venimos. Es un momento muy, muy emotivo para... Para mí no. Para... ¿Qué sad, chicos? Yo ahora me vengo. Ay, mi voz. ¿Quién tiene el unicornio? Yo no tengo el unicornio. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Es tu auto? Es tu auto. No. No, no. Ale! Sí. Chicas, yo de ahí se lo dejé a Ale. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo, les juro que no lo tengo. Y el papelito rojo. El peprito rojo tiene una mañana ¡Luna! No debes algo Chicos, es lunes, son las 10 y 40 de la mañana Vinimos a rendir tics ¿Dónde no va a rendir? Ya estamos en el colegio Claro, está acá arriba nuestro el colegio Y nada, chicos, ¿qué pasa? Somos las... Dale, arde Hoy es la clase de consulta igual Y solo nosotras dos Y unos de otra escuela De otra escuela, de otro curso se la llevaron Chicos, somos las únicas dos, literal Está vacía, vacía No hay nadie, no hay nadie Onda, ¿están rindeando físico-química algunos amigos? Nada, boludo, estaba así de la escuela Ay, qué raro O sea, ya es de por sí llegar raro hasta ahora Claro Parece que llegamos tarde Ay, chicos, qué pasa Él también se lleva tics 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 El campo se llevó físico-química Y acaban de salir de ahí Olis, lolis, estamos acá Nacho se llevó en cinco materias Y vino por físico-química Y ahora se va a buscar plata Y después vuelve a buscarnos para ir a mat Sí, después tiene biología Y después tengo biología ¿En serio? Sí Ah, pero qué matemática Y Gonza se llega tics Y matemática Yo solo tics Porque soy una capa Gente, yo estamos en el aula de tics El profe no llegó No quiero hablar porque el profe me va a sacar ese libro ¿Qué pasa, chico? Me quiero ir Porque es mal Ya ni empezamos y ya no tenemos Ya ni empezamos Vamos a prender la compu Ayer hicimos un resumen con Ale Yo, chicos, no entienden ¿Llegamos el cuadernito? ¿Llegamos? Sí Bueno, chau ¿Se lo hiciste? ¿Hijeron? Miren, ahí está Yo, 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 yo hice esto Y mis uñas hermosas Yo me, yo me puse Terminamos Terminamos Bueno, son doce y media Y acá está Gonza mandándose el mail Porque tenemos que dar un oral, chicos Onda, tenemos que ir a dar dos pruebas de Excel Onda, una de Excel y una de Word Y después un oral ¡Vacación! A ver, que hay que herir el 17 Chao Nos vemos Nos vemos en febrero Gente, me acabo de acordar Va, me acaban de hacer acordar Que este Nachito Se iba a otro colegio antes Onda Iba a un colegio Viva a mi colegio Se cambió a otro Y volvió Onda Me acabo de dar cuenta Onda ¿Qué te pintó? ¿Qué te pasó por la cabeza de haberte cambiado? Porque quería ir Porque volviste Quería ir allá Y era re difícil Quería ir allá porque tenía amigos Y volví porque me llevaba 10 materias 10 materias y ahora 5 Chicos, no sé, no sé qué onda este pibito Chicos, no, no lo grabé tarado Evo, no saben, está así Me da gracia pensarlo Yo estaba con ellos Y agarré Y la nada no encontraba mi celular Y yo le empecé a decir a estos dos si lo tenían Y ellos me decían No, te juro Y empezaron a sacar todo lo de sus bolsillos Para que yo les crea Y yo no les creía Y la nada me miró el bolsillo Tenía el celular en el bolsillo Pero ahora nos estamos yendo al bondi Porque nos vamos Y termina el vlog Chicos, despídense Él se va a biología Y Gonzalo se va a su casita Bueno gente El bondi ya se vació un poco Y nada Bueno gente Estoy acá editando Son las 11 de la noche Hoy fue el día que fui a la clase De consulta de TIC Hoy no rendimos Porque rendimos el 17 Lo cual no lo voy a estar grabando Porque no voy a esperar A las 17 Para subir este video Pero nada Espero que les haya encantado este video A mi me encantó La verdad Me decepcionó mucho Haberme llevado TIC Porque Nada Venía re bien Porque no me venía llevando nada Y el último día La segunda hora Me dicen que me llevo TIC Y bueno Me bajó ni un toque Pero bueno Ya está Es una materia Que la doy Y ya está Si me la llevo a febrero Me la llevo a febrero Y bueno La tendré que ir a rendir Pero lo bueno De llevarse una materia Es que no puedo repetir Ni nada Así que estoy feliz por eso Pero nada Ya está chicos Era obvio Que me iba a llevar TIC Igual Porque desde principios de año Me viene viniendo mal en TIC Si ustedes ya me siguen Desde principios de año En los videos Del colegio Y todo eso Pudieron ver Que me iba mal en TIC Pero bueno Nada Ya estoy feliz Porque ya estoy en vacaciones Solo tengo que ir a rendir El 17 Y listo Ya está Termino todo Y nada Espero les haya gustado este video Si fue así No olviden dejarme un gran like Porque si salieron este video Fue porque les interesó Les van a interesar todos los demás Así que suscribite No lo dudes Activa la campanita Para que no hay ninguno de mis videos Y nos vemos en el próximo Los amo Chau